Jimena de la Torre, candidata al Consejo de la Magistratura Nacional, visitó Tucumán para compartir sus propuestas previo a las elecciones que tendrá el cuerpo el 18 de octubre. El compromiso que tenemos con nuestros valores republicanos, con la independencia del Poder Judicial, es genuino para estos próximos cuatro años. Tenemos que profundizar y seguir mejorando nuestro sistema de tramitación de expedientes digitales. Tenemos que trabajar junto con los jueces en un código de ética moderno al nivel de los estándares internacionales. Aquel que sea llamado a ser presidente en 2023 va a tener que tomar decisiones de fondo, reformas laborales, reformas tributarias, previsionales, una gran reforma del Estado. Y para esas reformas, si nosotros no tenemos una justicia a la altura de esos grandes cambios estructurales, claramente no hay posibilidad de salir adelante ni desarrollo económico posible. Hay dos listas que defienden y lo dicen abiertamente, la ampliación de los miembros de la Corte, las reformas al Ministerio Público Fiscal y que han sido funcionales al intento de lograr una justicia militante por parte del kirchnerismo. Mientras tanto, con Claudia Sarmiento en esta lista 3 que integramos junto a Miguel Piedecasas, nosotros nos oponemos firmemente porque entendemos que si no tenemos una justicia robusta, eficiente, realmente imparcial, no tenemos futuro como país. El 19 y el 20 de octubre se llevará a cabo la edición 2022 de UNSTA Emprende en la sede central y la sede de Yerbabuena. En este evento es un evento que está destinado para alumnos, sobre todo de nuestra universidad, también para jóvenes, para aquellos emprendedores, también o gente que está recién empezando en el mundo del emprendedurismo y que se quieren animar a venir y escuchar palabras mayores referidas a aquellos emprendedores que ya son exitosos o aquellos empresarios que empezaron siendo emprendedores, porque nosotros estamos convencidos de que el emprendedurismo y los emprendimientos en sí es el motor de la fuerza de cualquier economía de un país. Esto va a ser el 19 y el 20 de octubre de este año, miércoles 19 aquí en sede central y jueves 20 en la sede campus de Yerbabuena. Si nosotros como universidad somos capaces de generar y contribuir a la generación de empresas, estamos haciendo mucho por el desarrollo de nuestra provincia y por el desarrollo de nuestro país. Vamos a tener expositores como el caso de Cecilia Herbeta, que nos va a hablar de la vinculación entre los OEDS y las oportunidades de hacer negocio, digamos pueden continuar con esos emprendimientos. Vamos a tener también la presencia de un empresario que para nosotros es muy importante, como el caso de Oscar Bercovich. Es un evento que es gratuito, eso también vale la pena resaltarlo, y sí solicitamos a aquellas personas que vengan ese día que por favor traigan un alimento no perecedero. Simplemente un alimento no perecedero, las inscripciones se hacen a través de la página, en el formulario que van a poder encontrar en www.usta.edu.ar